La Juventud Salonista del municipio de Rivas, en conjunto con un equipo de trabajadores de servicios municipales de la Alcaldía de Rivas, desarrolló una jornada intensiva de limpieza en el vertedero municipal. Estamos haciendo esta jornada a base de la celebración de la Madre Tierra. Y aparte de esto, pues, mirando que la gente, y que la gente escuche también, que no solo nosotros como juventud estamos dispuestos a trabajar y tener una Nicaragua limpia y sana de todo tipo de enfermedades. La responsabilidad de mantener un departamento más limpio es lo que motiva a los jóvenes ambientalistas del Movimiento Guardabarranco a participar de esta limpieza. Pues el motivo de esta jornada es que mantengamos un lugar limpio, una ciudad limpia, donde podamos respirar aire puro y que podamos ser unos jóvenes activos a que vengamos aquí a limpiar y que tengamos algo que en el futuro nos pueda servir para respirar y hacer un lugar limpio. Yo les invito a que vengamos y que hagamos un buen grupo porque la fuerza hace la unidad y que podamos estar en un lugar sano y que pongamos, pues, de nuestra parte y que pongamos nuestro corazón y que podamos estar unidos porque así podemos tener un lugar seguro. Esta limpieza a los alrededores del vertedero se desarrolló en celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. Con cámara de Exxon Martínez, desde Riva, Sicto Carmona, Multinoticias.